Todo empieza en el año 1694 con este hombre, Kimbun Do, un funcionario del rey cuyo objetivo es proteger a la reina destronada, ya que el primer ministro quiere matarla. Claro, el rey no sabe nada al respecto, ya que Kimbun Do tiene una carta hecha por el ministro y solo él lo sabe. Ella, la amiga que está enamorada de él, le obsequia un talismán, esto por su seguridad. La cosa es que impide que maten a la reina destronada y va al palacio para contarle lo sucedido al rey, pero es atacado por un hombre del primer ministro y a pesar de todos sus esfuerzos, Kimbun Do muere. No, no muere, esto gracias al talismán que le dio la amiga que está enamorado de él y es enviado al futuro, 318 años después. Un dorama muy romántico, divertido y mucha intriga. Esto es 300 años de amor. Año 2012 Ahí conocemos a ella, Choi Ji-ching. Mira, si se parece a la novia del ángel de la muerte. Si no has visto el resumen del goblin, se lo dejo por aquí arriba. Seguimos. Ella es una actriz no muy famosa, pero ahora sí, porque está por hacer una novela precisamente sobre la reina desterrada que vimos al principio. Ella tiene un ex novio, también es actor y es más famoso que ella, y hará el papel del rey de la novela. En ese primer día de grabación aparece nuestro prota, muy confundido, y es donde se da el primer acercamiento entre la pareja. Pero después de eso, él lee lo que está escrito en el talismán. Y regresa exactamente en el mismo lugar donde está, pero 300 años más atrás. Pero el primer ministro hace su jugada, y rapta a la amiga que está enamorado de él, para hacer un cambio por la carta robada. Y hace el intercambio, y Kim Bundo es perseguido por los hombres del primer ministro. Mientras que 300 años después, Choi Ji-ching está en una conferencia por el estreno de la novela. Y sea la tomar aire, y... Al ver todo eso, se desmaya, y es cuando la encuentran. Se llevan todo hasta el talismán que se le cayó a Kim Bundo, y la llevan al hospital. Pero dejaron el celular y lo encuentra Kim Bundo. Y claro, ella ya en el hospital, llama al celular y él no sabe contestar, ni sabe por qué suena ese aparato extraño. Pero con la ayuda del GPS se logran encontrar, y es donde Kim Bundo le explica todo. Y se va. Claro, desapareció de la nada, y ella le cree. Pero es muy difícil de entender. Choi Ji-ching en el hospital, es visitado por su ex, y el ex se queda en el cuarto del hospital. Y aparece nuevamente Kim Bundo. Esto, para descubrir cómo funciona el talismán, que mientras tenga el talismán, viajará 300 años al futuro, si su vida corre peligro. Ahí encuentra a Lex, y él piensa que es un acosador. Y en la pelea, se le cae el talismán, y es encerrado en el baño. Pero Choi Ji-ching logra pasarle el talismán, y él desaparece. Pero quedan de verse en un parque unas horas después. Ahí van a la biblioteca con el fin de investigar sobre lo que pasó con la reina, y descubre que la reina morirá por envenenamiento, esto por traición. Todo provocado por los celos de la nueva reina. Así que tiene que ir a evitarlo. Pero no sin antes enseñarle a cómo se despiden en el futuro. En fin, tanto la manager y Choi Ji-ching vuelven a la biblioteca, ya que el ascensor podría haber tenido cámaras que podrían poner en peligro su carrera, pero por suerte la cámara no servía en ese momento, y Kim Bundo está entrando, ya que el bruto no sabe sobre la existencia de las cámaras. Así que le ayuda a localizarlas, y tenemos el primer contacto serio entre ambos. Seguido de eso, leyendo un poco más, él se da cuenta que será asesinado, esto por una trampa del primer ministro, y viaja al pasado. Pasando ya varias semanas, vemos en el futuro a Choi Ji-ching que sigue con la filmación de la novela, y se pone a investigar sobre Kim Bundo, ya que no sabe nada de él hace varios días, y se da cuenta que él murió cuando fue trasladado a Ye-yu por investigación de traición. Claro, ella está muy triste, pero... ¿Qué fue lo que pasó? Después de escapar y casi ser alcanzado por una flecha, caminó mucho, encontró un bolso con dinero y pudo sobrevivir. Y se acordó del número de ella que estaba en el auto, y ahí lo tiene. La cosa es que Choi Ji-ching y su manager van a Ye-yu a traerlo, con una identificación de un conocido que se parece, y todo resulta bien, pero de regreso, por desgracia, se encuentran en el mismo avión que va el exnovio, y los ve. Claro, es el acosador de aquella vez, y las cosas se ponen un poco tensas, y va a ser arrestado apenas toque suelo. Pero Choi Ji-ching... ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! Claro, el ex queda como un... Mientras que apenas aterrizan, Kimbun-do se va para realizar su plan. Vuelve al pasado y le entrega una nota al rey donde dice que el primer ministro matará a la reina destronada. Ahora, Kimbun-do va donde el primer ministro. Claro, él se sorprende que estuviera ahí, ya que se dura 15 días en estar en Ye-yu, pero no sabe que en avión se dura menos. En fin, le hace que escriban la misma nota para matar a la reina y se la da a sus hombres. También hace otra nota y se lo guarda en su ropa. Entonces, el rey y los soldados salvan a la reina, pero no agarran al líder, y agarran al primer ministro, y Kimbun-do desaparece. Claro, el primer ministro queda como loco, no sabe qué está pasando. Todo salió a la perfección, así que Kimbun-do se reúne con el ex y Choi Ji-chin para que la polémica sobre el ex no afecte la novela. Ahora, oficialmente Kimbun-do es novio de Choi Ji-chin. Mientras que Kimbun-do y la manager están hablando, él le pide que le ayude para darle un regalo a Choi Ji-chin. Tiene que ser algo único y cursi. Y tiene mucho dinero, ya que vendió una espada del papá y le dieron millones. El mejor regalo y de forma cursi. Todo es perfecto, muy perfecto. Y como es costumbre, cuando todo va bien, no es por mucho tiempo. Kimbun-do se reúne al tik. Y 1. El mejor regalo, sí. ¿Puedo decir? окestatok Seguido de eso, Kim vuelve al pasado Y al día siguiente, Choi Ji-Chin va manejando en el auto que le regaló su cursi novio Y lo peor pasa Y no es solo que tal vez ya no pueda regresar Sino que Kim Bundo no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en los últimos dos meses Ni a Choi Ji-Chin, ni nada Después del choque, todo cambia para Choi Ji-Chin Toda su vida se cae a pedazos Nadie recuerda a Kim Bundo Y el ex novio ahora es su novio actual El carro que le regaló, se lo compró ella misma La pasa muy mal Todos sus recuerdos fueron cambiados Hasta hacen pensar a Choi Ji-Chin que solo fue un sueño Hasta va al psicólogo y toda la cosa Del otro lado, Kim Bundo sigue sin recordar nada Pero sigue diciendo algunas palabras que no son de su tiempo Tanto el monje y su amigo le dicen que él hablaba mucho sobre el talismán Y se pone a buscar el talismán Volviendo con Choi Ji-Chin Antes que él se fuera, los dos se hicieron una promesa Que tendrían una cita en un mes en el parque de siempre Y adivina en qué Ella va porque todavía no se cree que es un sueño Ahí está lo malo que solo es su ex novio Los dos sufren porque sienten que les falta algo en sus vidas La cosa es que Kim Bundo habla con un monje amigo del que hizo el talismán Esto para saber un poco más Y es ahí donde los malos del primer ministro escuchan lo que se dijeron Y por suerte, el talismán solo funciona en Kim Bundo Ahí se da el enfrentamiento Y Kim Bundo muere No, no muere Porque justito antes agarra el talismán Y ahí se le vienen todos los recuerdos La cosa es que ese día Choi Ji-Chin y el ex novio Tienen una entrega de premios o algo así Kim Bundo llama a Choi Ji-Chin Pero le contesta a la manager Que queda un poco loca Al saber que todo lo que le dijo Choi Ji-Chin era verdad Y decide no decirle nada Pero cuando entra la entrega de los premios El momento más esperado Pero no pasa nada Ya que él no puede entrar Pero después Kim Bundo se reúne con la bruja Y ella le dice que nunca lo conoció Que no recuerda nada de él Y que no busque más a Choi Ji-Chin Que ella ya tiene novio Y es el actorcito de cuarta Son muy felices Así que él se va destrozado No quiere hacerlo en más daño Pero al final La bruja le dice la verdad a Choi Ji-Chin Así que sin pensarlo Va tras él Y por más que corre y agarra un taxi Kim Bundo ya no está ahí Mentiras Si lo encontró La cosa es que los dos tórtolos Se encuentran de ver después Y ella se escapa del evento A partir de ahí Todo es muy lindo para ellos La cosa es que todo lo sucedido Llega a oídos del primer ministro Claro Desapareció de la nada Y parece que tiene algo malo planeado Y Kim Bundo Toma la decisión De quedarse en el futuro para siempre Y le dice la decisión al monje Y también a la amiga Que está enamorado de ella Mientras que Choi Ji-Chin Le compra un traje Y un celular Para que la llame A pena regrese Pero lo peor pasa No sé por qué le llegaron A pegar dos flechas Pero me imagino Que es porque al romperse Ya no es tan efectivo Como antes En el futuro Kim Bundo Se está desangrando Logra ir donde Choi Ji-Chin Él le dejó el celular Y dinero Así que va Y agarra un taxi Pero se desmaya Y es llevado de urgencias Al hospital Ahí llaman a Choi Ji-Chin Ya que era el único nombre anotado Y Kim Bundo Es operado de urgencia Y logra sobrevivir Pero lo peor está por venir Le dijeron al rey Que le lanzaron flechas A Kim Bundo Y que desapareció de la nada Y se piensa Que usó magia negra Claro El rey empieza A dudar de Kim Bundo Y lo consideran Como un traidor Hasta que se haga La investigación Y no solo eso Sino que matarán A la reina destronada Ya que la reina No dirá nada Sobre Kim Bundo Pero él Estuvo 10 días dormido Así que tiene que volver No se iba a quedar De brazos cruzados Así que vuelve al pasado Aunque Choi Ji-Chin Lo trate de detener Ya en el pasado Se entrega Y le dice al rey Que todo fue planeado Por el primer ministro Pero el rey No cree en ninguno Así que toma la decisión Kim Bundo Le dio el talismán Al rey Y llaman a los dos Al palacio real Así que el rey Se cree Salomón Y decide Tirarle flechas A Kim Bundo Si resulta falso Que desaparece Y muere Decapitarían De inmediato Al primer ministro ¿Me parece que me ha dado Y si Kim Bundo Y como lo dijo El rey Decapitan Al primer ministro Pero Choi Ji-Chin Revisa lo que pasó Se desmaya Ya en el hospital Y el dorama Pudo haber terminado Con este triste final Pero para suerte Nosotros Deciden alargarlo Porque le dicen A la manager Que el paciente Que había sido Disparado con flechas Volvió Pero con más flechas Y fue operado Pero desapareció Misteriosamente ¿Cómo pasó todo eso? La cosa Es que antes Que se entregara Se vio con el rey Y le dijo Toda la verdad Que el talismán Es real Y le dice Que lo mate En frente de todos Para que nadie Dude del rey Le dice a su amigo Que cuando sea ejecutado Que traiga su cadáver Inmediatamente Al lugar del hospital Y así lo hace Y le pone el talismán Y así puede desaparecer Y volver al futuro Precisamente Cuando Choi Ji-Chin Estaba en el hospital Por su desmayo Kim Bundo Volvió al pasado Para despedirse De su amigo Y ya no volver más Y ahora El reencuentro Me parece que Me parece que Y si, sería bueno que terminara Pero deciden alargarlo Y para mal Porque Choji Shin y Kimbun Do La pasan muy bien De hecho, el vive a pocos metros de ella Y le enseña para que sirven las corbatas Un chiste de dorama Comen juntos hasta se creen La dama y el vagabundo Y todo es felicidad Hasta que de la nada El talismán dejó de funcionar Ya no hay forma de volver Y en el pasado Kimbun Do va donde la amiga Que está enamorado de él Está muerta Eso explica que por qué el talismán Dejó de funcionar Claro, nuestro prota va por la venganza Y a pesar que le cuesta Logra acabar con él para siempre Ahora, el problema es volver Y va donde el monje que hizo el talismán Y por desgracia, él murió Todo está perdido Y Kimbun Do toma la decisión más arriesgada O funciona, o funciona No hay forma de hacer el talismán No hay forma de hacer el talismán No hay forma de hacer el talismán Llegado No hay problema No hay tiempo No hay problema No hay problema No hay forma, sufren mucho por ese amor Así que Kimbundo toma la decisión de quemar el talismán Esto para que ella no sufra y pierda todos los recuerdos Una difícil muestra de amor Esto no sin antes escribir una carta para ella Esto es lo que se usa en el que se usa en el que me usa Si tú no tienes que vivir en el que se usa No sé si no tienes que vivir en el que no tienes Si tú no tienes que vivir en el que no tienes Yo quería saber que el que se usa Ahora que se vean el que se vean Mi gente Y tú tú ¿Qué es lo que hay en la vida? No, 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 no. No, 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 no do que supuestamente era dirigida a la reina desterrada ya que era su amante pero obvio sabemos que no mientras que vemos que kimbun do si recuerda a choi jichin y se la pasa huyendo ya que él está muerto y no puede ser visto por nadie pero es atrapado y llevado al palacio y kimbun do será llevado donde el rey y él le había prometido que nunca más lo tendría que ver así que agarra la corbata junto con el traje y el celular que le compró choi jichin y está a punto de hacer algo que no debiera y pasa esto o sea son chico ah 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 son sin mc 7000 mcpc sonar a cpc 당신 거기서도 선수 저 Ella ya recuerda todo y lee la carta sabiendo que es para ella Pero en ese momento tiene una llamada al celular que dejó en el auto Será o no será y llegamos al momento Lo que pasó es que en mero ahorcamiento escuchó el teléfono sonar y quiso alcanzarlo Y la corbata se soltó y cuando contestó, ¡zas! ¡Vuelve al futuro! Y ahora Kimbun-do llegó para quedarse y ser feliz con su amada ¿Qué haces aquí? Un chiste de dorama Y este es el final de 300 años de amor Buenas noches